para cambiar el moto mount son 3 tornillos aquí arriba y aca son 5 tornillos abajo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, son 8 tornillos en total entonces pero antes de eso tenemos que quitar todo lo que es el fender que está acá como pueden ver este es un volvo D13 2015 entonces como pueden ver yo aquí le metí un gato abajo para poder cambiar los dos ya el motor ya está suelto entonces algunas veces se baja la transmisión para poder cambiar los soportes del motor pero esta vez yo no lo cambié entonces yo creo que la parte que cuesta un poco más es el lado del chofer pero también ya está, ya lo cambié, ahí está ahí está, ya está puesto nuevo y como le hice para sacar entonces yo aca le puse un gato este es que se usan para levantar los carritos de emergencia ese gato lo puse acá en el chasis así como está ahí y le abrí tantito para poder sacar el soporte entonces como pueden ver aquí yo ya ya tengo suelto este soporte aquí está acá este ya está afuera ya entonces vamos a ver si sale ahora por acá mucha tierra ok creo que aquí sale ahí está ahí está ahí salió cambiando el soporte de motor sin bajar la transmisión ahí estamos entonces así como salió este pues así va a entrar el otro nuevo ahí tenemos ya el nuevo ya nos trajeron mire como estaba este viejo ya acabado